Me encuentro exactamente en el redondel que está precisamente acá en San Miguel que te conecta hacia La Unión o hacia El Delirio Usulután. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo se encuentra este redondel decorado. Un saludo a nuestros amigos migueleños que van a ver este video. En nombre mío les quiero desear felices fiestas de fin de año y quiero regalarles a ustedes este pequeño video reportaje que les tengo preparado de acá desde la Perla de Oriente, San Miguel. Así que como ya pasó la noche buena, es obvio que ya han puesto a lo que le llaman tradicionalmente el niño Dios en el nacimiento. Así que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, me he detenido acá hoy en la noche para compartirles cómo está el nacimiento en este redondel. Me ha llamado la atención porque hay personas que han venido acá a tomarse fotografías para el recuerdo. En fin, me llamó la atención y dije yo, bueno, hay que hacerlo. Así que aquí estamos ya documentando el nacimiento. Acá lo que es todo, cómo lo ha hecho acá actualmente la alcaldía de San Miguel. Acá pueden ver ya cómo está el nacimiento completo, ya ha colocado el niño Dios en esta oportunidad y están viendo acá a un niño que le están fotografiando. Realmente cuando tú vienes de la Unión o de esta parte del oriente de San Miguel, te encuentras con este redondel que tomas la opción de irte para San Salvador por el lado de la carretera del litoral, que es esta que está la que estoy señalando, o te vas por la Panamericana que es la calle tradicional que muchos agarran. En esta oportunidad quería compartir con ustedes esto, que se ve muy bonito, que lo han hecho desde al pie de un árbol. No sé de qué es ahorita, si es ceiba o qué, pero ahorita no lo alcanzo a distinguir. Pero sí, me llamó la atención poder bajarme del vehículo y compartir estas imágenes. Tal vez usted que es migueleño puede darme mayor referencia a este lugar. Aquí estamos viendo los vehículos que vienen desde la Unión para que tengamos un punto de referencia y los otros que están dando vuelta. Aquí tenemos lo que es la gasolinera 1, que es a donde tú puedes ir hacia San Miguel o como les dije anteriormente, pueden ir retomando la carretera a Usulután. Así que con estas imágenes me despido. Como siempre, el youtubero salvadoreño Jason Galvez te comparte imágenes que algunos no se han atrevido a hacerlo, pero su servidor lo hace. Así que si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo y suscribirte a mi canal y pedirte que no quites la publicidad, ya que con ello me apoyas a este proyecto, a la continuidad de este proyecto. Acá pueden ver, más personas se están acercando para tomar una fotografía de recuerdo. Así que con esta imagen me quiero despedir y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.